Buenas tardes, les saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la Agenda Hondureña para la tarde de este martes 28 de mayo de 2024. Peligran más de 3.600 millones de lempiras del IHSS. Gobierno de Xiomara Castro en caída libre con 4.2 puntos de 10 en desempeño, Eric SJ. Un total de 482 conflictos sociales marcaron segundo año de Castro. La Sisi vendrá, asegura Vicecanciller Torres tras 851 días de la promesa presidencial sobre su instalación. En el campo internacional, del ¿Quién soy yo para juzgar? al mariconeo, la relación del Papa con el mundo LGTBIQ+. Solicitan juzgar a más de 2.470 pandilleros en El Salvador por agrupaciones ilícitas. En deportes, la Champions, del Unin, la final de Courtois. A Ansi Flick se le espera este martes en Barcelona. Es todo por ahora, sigan informándose en Proceso.hn y esperen nuestros siguientes resúmenes informativos. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!